Voy de viaje a Kamandú, el viaje no es lo mismo si no estás tú Si no estás tú Voy de viaje a Kamandú No tengo visa, no puedo entrar, no creo que te se pueda imaginar Como yo la vez extrañó Voy de viaje a Kamandú Voy de viaje a Kamandú